La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la Operación Bonsai, han procedido a la imputación de 57 personas por pertenecer a una organización dedicada a la distribución de productos falsificados destinado a la venta ambulante y regular en las Islas Baleares. A los implicados se les imputa la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial. En la operación se han intervenido 14.738 artículos falsificados valorados en más de 2,6 millones de euros. Además, se han aprendido 19.721 objetos peligrosos para el consumo, entre los que destacan 1.279 punteros láser de gran potencia. Los artículos han sido intervenidos en locales y almacenes regentados por ciudadanos de origen chino, paquistaní y senegalés. Entre los artículos intervenidos se encuentran piezas de joyería de marca, complementos deportivos de marcas, camisetas, gorras, gafas de sol y material de electrónica y telefonía móvil. El desarrollo de la operación se marca dentro del plan permanente de actuación que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria mantienen activo para combatir los tráficos ilícitos, así como proteger al comercio y defender al consumidor.